El Cuartepazo, señores El Cuartepazo, señores El Cuartepazo, señores El Cuartepazo, señores Tenemos por ahí ya al Gallo Claudio El Cuartepazo, señores 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 Un poquito de rock and roll Bailarú 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 El amigo está arrestando a la Santa Neca Vamos a ver si es verdad Eso Bárbaro Bailarú 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 Ay, que chiquito no duerme Muevase, muevase Muevase, muevase Bailamos con Cochebomba El baile del gorila El paso del gorila, Cochebomba Eso, ahí está, ahí está Acá, mire ¿Sabes? lo hacen, lo hacen vamos con el paso de gorila es el único que lo hace yo no lo hace muy bien porque anda bueno no lo ha tomado no puede, no puede, no es la bulla déle, déle, siga hombre no, no, ahorita no lo está haciendo este dice que él lo hace déle, 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 quiero ver ¿cuál es el paso del gorila? el paso del mundo, no es del gorila ah, este es otro yo soy del gorila, yo le pido a él no, es el del mundo bueno, bueno ok ok no, no le compré no le compré no le compré no le compré ¿A ella cómo le dice? ¿A ella cómo le dice? ¿A ella cómo le dice? ¿La vea o te gusta o no? ¿La te viene? ¿La te viene a la cinta? Ah, sí ¿De la leche? Esa mejor no meterte ¿Cómo te puedes hacer un lechón, mi amor? ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo quiero? ¿Cómo? ¿Cuál es el lechón? ¿Qué viene? ¿Se oye, caballero? ¿No me acuerdo? ¿ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!